Ahora, las noches en Piura son diferentes, con Videopap Taki, un espacio para disfrutar. Te ofrecemos todo tipo de tragos, preparados exclusivamente por el mejor barman de Piura. Disfruta de piqueos, ceviches, tequeños, chicharrones y más. Y si te gusta cantar, tenemos un amplio y acogedor ambiente para nuestro karaoke. Atendemos todo tipo de eventos, despedidas de solteros, baby shower, fiestas de promoción y mucho más. Videopap Taki, un espacio para disfrutar. Visítanos en Girón, Catacaos, sin número, Manzana R, Lote 18, Santa Ana, Piura. Atendemos de lunes a sábado a partir de las 8 de la noche. La gente ya sabe dónde divertirse. ¡Vamos a Videopap Taki!